Cambiar un poco la información, vámonos con Salma Hayek. Está en promoción de su nueva película y ¿qué crees que se estrena este viernes? Bueno, ella le platicó a nuestro querido amigo y compañero Adrián Ruiz de Excelsior Televisión, muchas cosas. Entre ellas, un pasito de baile, Anita, que comparte el final de la nota. Que bueno, regresando van a ver cómo nos sale mejor. Laica voz se llama la película. Claro que sí, vamos a ver. ¿Qué punto de la vida o de la carrera has tenido que ser más fierce? Te puedo contar una cosa chistosa y triste. Yo sea feroz. Y bueno, aprendí algo. A mí lo que más trabajo me cuesta en el mundo es correr gente. Lo paso muy mal. Es más, yo ni siquiera tengo, o sea, no doy la cara, me ando a Pepe. Pero a veces me ha tocado que tenga que correr a alguien. Y creo que eso es lo más difícil que hay que hacer cuando eres su jefe. Me la paso muy, muy mal. Oye, Salma, y hablando de cosméticos y de belleza, ¿qué representa para ti ser un estandarte de la belleza latina, de la belleza mexicana? Ser un referente. Pues un poco de presión, porque conforme pasan los años, pues espero no defraudarlos, ¿no? No los quiero decepcionar, pero tampoco quiero tener que tener esta presión ya en los 50s, en los 60s. Yo no me voy a hacer cirugía plástica. No voy a acabar como momia. Entonces, se van a tener que conformar compañeros. Pero no importa, porque ya vienen otras, ya toman el lugar. Uno se relaja un poco. Digo, hay que envejecer con dignidad y gracia, pero también hay que relajarse un poco y dejarse envejecer tantito, porque si no, es demasiada presión. Oye, Salma, ¿y tú has tenido claras lunas en tu vida? Oh, no. Y claros lunos. O oscuros soles. Me han tocado muchos oscuros soles. Ay, no, hay unos directores que son muy pesados. A veces también los estudios muy pesados. A veces los actores se sienten los jefes de la película y se la toman. Y fíjate que a las actrices nunca me ha tocado, pero con actores algunos sí. No, 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 tampoco voy a decir. Porque además luego siempre acabo amiga. Pero me la han hecho ver negras en alguna parte de la película. Y también productores buenos. Y el Harvey Weinstein, por ejemplo, ese ya te lo digo porque ese ya lo había dicho. ¿Por qué? Es el monstruo. Pues creo que ha sido una muy buena plática, Salma, y a mí me gustaría celebrar contigo. Informos. Desde Sale el Sol y dice Laica Bosque, es la película. Y tarán, este súper regalo los vamos a dar a través de la red desde nuestro programa para que se puedan maquillar y poner muy bonitas. Exactamente, guapísimas como Salma Hayek, ya saben, a papachos a quien sale el sol, conéctense en las redes oficiales para que se lleven este regalazo que nos mandó una pelirroja Salma Hayek. ¿Qué te gustó de pelirroja? Sí, en la película, aunque me gusta más como ahorita en la entrevista, hay que ver qué tal está esta historia, pero al final Salma sigue trabajando, sigue proponiendo, está vigente en el medio artístico y ha logrado un lugar importante. Guapísima, yo la veo muy guapa y lo que más me gusta es que sea mexicana, jarocha y mujer fregona, ¿no? Y mira, ella dice que lo que más sufre es cuando es como, cuando tiene que correr gente. Exactamente. Yo creo que como jefe siempre debe ser difícil. Exactamente, no es fácil y ojalá que Salma no se le haga tan difícil, pero como ella dice, tengo alguien que me ayuda, pero cuando me toca a mí, me cuesta mucho. Oye, y ahora sí ya vamos a terminar. ¿Y Anita por qué? Ah, con permiso. Ah, mira qué tal Anita. Buenas noches.